Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a Construir un nuevo mundo y el planeta transformar Con humanidad y solidaridad vamos a vencer Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a Construir un nuevo mundo y el planeta transformar Con humanidad y solidaridad vamos a vencer Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en general esto nunca es bueno, tiene que haber diversos discursos para que en diálogo podamos avanzar y así satisfacer necesidades y puntos de vista muy diversos. ¡Gracias por ver el video! 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 Si la gente va Aquí si otro mundo es Posible si la gente va En un tiempo huele desigual Solo la injusticia mantiene este poder Antisocial, neoliberal Mas la gente lo hará diferente porque Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Aquí no Fórum Mundial de Educação Onde a gente defende o outro mundo possível A gente acredita na utopia Acredita no sonho de uma outra sociedade Y es porque tenemos alternativas a este mundo globalizado Sobre la forma del capitalismo Es que estamos aquí Para aprender juntos Y buscar las alternativas necesarias Para que una otra educação sea posible Porque una otra educação es necesaria Para que el otro mundo sea posible Aquí si otro mundo es Posible si la gente va Posible si la gente va Aquí si otro mundo es